Sencillito y de alparagatas voy subiendo hasta tus ojos a la tarde cuando muere el sol mientras tanto las chicharras van entonando mi canción de amor Sencillito y de alparagatas muerdo el alma de tu boca y la luna con mi sombra azul se recuesta sobre el pajo nal que remonta mi canción caúl Vamos, mi amor, a la bailanta olvida las pelurias que en hacha están haciendo amor Vamos, que el campo está de fiesta y espera la bailanta un lento chalamet Llevarás almidonada tu pollera florecida aromada con el sol de ayer seguirás mi paso por Iajú hasta el rojo de tu desnudez Sencillito y de alparagatas por la pista dominguera como abrojo a tu cintura iré con mi sobrepaso jugaré en tu cuerpo de panal y miel Vamos, Guainita, a la bailanta El campo está de fiesta El hacha está durmiendo bien Vamos, que el vino estará siendo Y esperan la bailanta un lento chalamet Esperan la bailanta Un lento chalamet ¡Ah, qué lindo! ¡Muy lindo!